Hace muchas eras, más allá de los confines del universo, se originó la semilla de un nuevo mundo que permanece a la espera de que la humanidad despierte de su letargo. Avalon, ese es su nombre. Muchos creen conocer esta isla legendaria y a los seres que la custodian, pero pocos conocen la verdadera historia detrás de la leyenda. Aquí, en la tierra de Glastonbury, en Inglaterra, comienza esta aventura. Un viaje apasionante por la maravillosa y legendaria isla de Avalon, el lugar que da origen a la leyenda del rey Arturo, el mago Merlín o Morgana, y de reliquias como la espada de Excalibur o el Santo Grial. Aquí comienza nuestro viaje, un viaje por nuestro pasado para poder entender nuestro presente y construir nuestro futuro. Bienvenido a este documental de Naturnia sobre uno de los lugares más mágicos de la Tierra. Bienvenido a Avalon. 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 Nos encontramos en uno de los lugares más asombrosos de la Tierra, en Stonehenge. Proclamado Patrimonio de la Humanidad, este conjunto megalítico se consideraba un templo sagrado, un monumento funerario o un reloj astronómico. También se dice que este lugar es el chakra corazón de la Tierra. Y he venido hasta aquí porque para poder entender esta historia, lo primero que debemos hacer es abrir bien el corazón. Cuenta la leyenda, que cerca de las islas británicas, y más allá del velo de las brumas de nuestra mirada, se encuentra Avalon. La mágica isla que ha nutrido e inspirado multitud de historias, mitos, fábulas y cuentos. Pero Avalon no es un espejismo de una Tierra anhelada, ni tampoco una superflua ilusión de un pasado olvidado. Avalon existe. Existe más allá de los límites de nuestra comprensión. Más allá de nuestros pensamientos divisorios. Más allá del maravilloso mundo de la imaginación. Avalon existe en nuestros corazones. Es aquel lugar que nos adentra en la magia que todos y todas alguna vez hemos sentido. La auténtica magia que conforma la vida. Avalon es uno de esos nombres que sirven para designar una tierra que no podemos decir que esté más allá, porque está casi más acá, pero que de algún modo pertenece a lo que habitualmente entendemos como el otro mundo. Entonces dices, ¿existe Avalon? Sí, si aceptamos la existencia de realidades que no son estrictamente materiales ni físicas. Entonces Avalon existe, claro que existe. Mucha gente se pregunta si Avalon existe. Tal como lo percibo, Avalon existe. Avalon es una realidad. La mente humana es muy dada a las dualidades. Y espíritu y materia se consideran que son cosas diferentes. Sin embargo, esto no es así. Ambos son ni más ni menos que aspectos de una misma realidad. Avalon existe en otro nivel de conciencia. No es tangible porque no está en tercera dimensión, está en quinta dimensión. No se puede ir con el cuerpo físico. Tienes que ir con el alma porque realmente Avalon tiene un nivel de frecuencia mínimo para poder entrar. Es decir, o abres el corazón o para ti nunca existirá Avalon. Las brumas de Avalon es lo que separan de Glastonbury a Avalon que es la ciudad de la quinta dimensión. Glastonbury está situada en Somerset, pero la conexión que tiene Avalon con ella es tan intensa como que a otro nivel energético está situada encima de Glastonbury. Cuando estás dentro de Glastonbury, cuando te mueves por Glastonbury, cuando vives aquí o cuando te llevas tiempo aquí, te das cuenta como los velos que puedan separar en un momento determinado diferentes dimensiones se hacen tan sutiles como que es muy fácil sentir que has cruzado al otro lado, que has cruzado a la parte mágica de Avalon. Como no está, es decir, físicamente no está, tú vas a Glastonbury y allí no ves a Avalon. Entonces lo que ha transmitido mucha gente a lo largo de la historia es la sensación de como si Avalon estuviera escondida en una caja de cristal. Y esa caja de cristal que la tiene reservada, que la tiene protegida la realidad de Avalon, se accede en circunstancias específicas, en circunstancias concretas, pero que son circunstancias especiales. Si esas circunstancias especiales no se dan, Avalon no está, Avalon simplemente no se percibe. Para mí Avalon es un reino totalmente imaginario. Cuando digo imaginario no quiere decir que no exista, es decir, que forma parte de ese imaginario popular, de ese inconsciente colectivo. Pero lo bueno de Avalon es que es un nombre que te retrotrae a viejos mitos, a viejas leyendas, a los inmortales, a ese mundo sin un espacio y sin un tiempo predeterminado y muy vinculado, por supuesto, al rey Arturo y a todo el ciclo griálico. Nosotros tenemos la primera mención. Aparece en Godofredo de Montmaus, ese gran historiador que es el primero, que en el año 1137 escribe la historia Regum Britanniae, la historia de los reyes de Bretaña, por encargo de parientes de la familia reinante, que es Normanda. Claro, Godofredo lo que hizo fue recoger tradiciones que se han ido forjando y alimentando en la oralidad. Tiene, claro, una función naturalmente de afianzar el poder de la casa Normanda en Inglaterra. Y se hace como se hacía al modo medieval, es decir, por un procedimiento genealógico. La búsqueda de una gran genealogía que justifique el poder Normando en Inglaterra. Entonces Godofredo lo que hace es centrarse de una forma muy significativa en el rey Arturo, que es uno que desciende de Brutus, es el hijo de Últer Pendragón. Ahí lo que hace Godofredo es casi una biografía de Arturo. Es la primera. Y ahí es donde aparece, por vez primera, el nombre de Avalon. A Avalon se la conoce como Innisfriting, que significa isla de cristal, haciendo referencia a su forma etérica. Pero también se la conoce como la isla de las manzanas, ya que se encuentra repleta de manzanos. Y de hecho, en idioma bretón, manzanas se dice Aval. Y curiosamente, aquí, en los jardines de la abadía de Glastonbury, se encuentran multitud de manzanos. Sea como fuere, ambos nombres hacen referencia a un lugar mágico y remoto que se encuentra más cerca de lo que creemos. Desde tiempos remotos, en todas las culturas antiguas, se ha hecho referencia a otros mundos. Y es que aquello que consideramos nuestra realidad, está conformada a su vez por múltiples realidades. Aunque no seamos conscientes de todas ellas, no significa que no existan. Algunas se muestran tímidamente ante aquellos que observan la vida con la mirada sencilla y sincera de un niño. Y es entonces cuando somos capaces de vislumbrar esos otros mundos que parecían imposibles de alcanzar. Y que, curiosamente, nunca han estado fuera. Sino que siempre han permanecido expectantes a la espera de que algún día decidamos visitarlos. Nos encontramos en uno de los lugares más mágicos de Glastonbury, en el Chalicewell, o el Pozo del Cáliz. Aquí podemos encontrar el símbolo de la Bésica Pistis, que son dos circunferencias unidas y atravesadas por una recta. Esto simboliza la unión de las llamas gemelas y también la unión de dos mundos. La ciudad de Glastonbury y el reino de Avalon. El otro mundo, dentro de la literatura céltica, es algo que está siempre muy presente. Está muy cerca del mundo terrenal. Lo que pasa es que estos mundos no tienen, justamente, esa realidad física y material. Y por eso, nosotros, dentro del materialismo habitual del siglo XX, dudamos mucho de ellos. Pero eso no significa que no existan. Desde luego, dentro de la mitología céltica, son mundos que existen. Y también, dentro de toda la literatura artúrica que recoge los antiguos mitos celtas, también. Avalon es una realidad. Ese es el mundo, muy similar a ese tipo de civilizaciones, donde el tiempo no transcurre a la misma velocidad y donde está ese otro mundo élfico, férico, que está esperando a tener encuentros, a veces encontronazos con los seres humanos. Avalon es una ciudad de luz, como muchas que hay en la Tierra. Solamente que, para poder entender el nivel vibracional de las ciudades de luz, es necesario entender que dentro de cada dimensión, hay distintas octavas de frecuencia. La quinta dimensión es donde se experimenta la conciencia de unidad. Es decir, los seres ya no se sienten separados ni entre ellos, consigo mismos, ni se sienten separados de la fuente. Hay una octava no tan elevada que tiene el propósito de ir tendiendo ese puente, para que quienes nos encontramos todavía sumergidos completamente en la conciencia de la tercera dimensión, comencemos a tener como esa apertura. Es al espacio, al plano a donde se puede ir, por ejemplo, en sueños, en meditaciones. Hay ciudades de luz que están en esa octava de frecuencia, como lo son, por ejemplo, Telos, en el monte Shasta, Aurora, la ciudad de luz de Uruguay, Montrat, Montserrat. Y existe otra octava de frecuencia que es aún más elevada de la quinta dimensión. En esa octava de frecuencia se encuentra el entramado de ciudades de luz de Shambhala, y a ese entramado pertenece Avalon. La tierra, como primer globo, cuando surge, tiene mucho peso el espíritu y poco peso la materia. La tierra, en su evolución, da lugar a un segundo globo donde el espíritu sigue teniendo preponderancia, pero la materia adquiere protagonismo. En el tercer globo, el espíritu sigue perdiendo preponderancia y la materia sigue ganando protagonismo. En el cuarto globo, que es en el que vivimos nosotros, la materia adquiere un protagonismo por encima del espíritu. A partir de ahí, a partir de este cuarto globo, comienza una especie devuelta otra vez al origen, que poco a poco la materia va perdiendo otra vez protagonismo y lo va ganando el espíritu. Así aparece el quinto globo, aparece el sexto globo y aparece el séptimo globo. Pues nosotros estamos desarrollando nuestra vida, tú y yo, en el cuarto globo. Pero hay un quinto globo, ese quinto globo existe. Es una realidad que nuestros ojos no ven. Cosas como Avalon, como Shambhala, muchas cosas que están en la humanidad a modo de leyenda, hablándonos de una especie de mundos paralelos, de unos mundos que están aquí pero que no están, porque no se pueden percibir a través de los ojos físicos. Cuando se hace referencia a esto, la humanidad intelectualmente no la ha captado todavía, pero se está haciendo referencia a este hecho, al hecho de que existe un quinto globo donde hay una especie de humanidad, vamos a llamarla así, pero claro, con un grado de evolución, con un nivel de evolución espiritual y en conciencia distinto y muy superior a la humanidad actual. Y hay una interrelación, a veces hay como puntos de encuentro. Avalon es por tanto un aspecto de ese quinto globo que se hace presente sobre un sitio concreto del cuarto globo terrestre en el que nosotros vivimos, que es toda la zona de Glastonbury, etc. Y es una forma por tanto de conexión del quinto globo terrestre con el cuarto globo y de unos seres evolucionados espiritualmente con nosotros. Y el modo de hacerlo es el lanzamiento de arquetipos. Existen arquetipos de comportamientos, de ideales éticos reflejados en personajes. Esos personajes son personajes que nosotros llamamos de leyenda, pero tienen que ver precisamente con formas de vida que están en ese quinto globo. Entonces, cuando hablamos de Morgana, pongamos por caso, cuando hablamos de Merlin, pongamos por caso, cuando hablamos de Nimue, pongamos por caso, estamos hablando fundamentalmente no tanto en sí, que también de una determinada forma física, de una determinada forma de moverse, de una determinada forma de vida, como que estamos hablando fundamentalmente de espiritualmente cómo esos seres están actuando, cuál es su ética, cuál es su capacidad en conciencia, cuáles son las energías que tienen capacidad de movilizar. Y esos arquetipos nos llegan a nosotros y nos sirven de ideales en nuestro sendero para movilizarnos en pro de. Todos esos personajes de leyenda, que parecían poco más que una quimera, permanecen imperecederos en nuestro mundo. Todos ellos conviven dentro de nosotros, en nuestros propios corazones. Y es ahí donde todos podemos ser reyes y reinas de nuestro destino, magos y magas de la vida, guerreras y guerreros del amor, y exploradores y exploradoras de sueños. Es ahí desde donde debemos construir ese nuevo mundo al que todos aspiramos aquí en la Tierra. Avalon es el lugar que refugió mi corazón y cobijó mi alma. El lugar donde sigo todavía descansando y recuperándome de mis heridas. Morgana y el resto de hadas me trajeron hasta esta maravillosa isla de las manzanas, en mi último día de aquella ardua vida que viví en tierras inglesas, con el fin de sanar todo aquello que no pude. Y desde aquí, desde este paraje paradisíaco, continúo mi viaje hacia el interior, con el fin de poder despertar de mi prolongado letargo. Como guardiana de estas tierras, no puedo más que agradecer lo que este lugar ha hecho por mí. Avalon acogió y sanó mi alma. Al mirar al horizonte, vuelve a mi recuerdo el amargo sentimiento de abandono que sufrí. Y cuando observo a Arturo sumido en su sueño atemporal, siento cómo se quebró el orgullo al que tanto se aferró y del que todavía es prisionero. Y a pesar de haberme sanado, soy consciente de que mi herida y la de Arturo no son las únicas, pues esas heridas estaban y siguen estando en todas aquellas mujeres y aquellos hombres que hoy todavía caminan sobre la tierra. Todos los días al despertar salgo a respirar la inconfundible fragancia que desprende esta mágica isla. No puedo evitar emocionarme cada vez que observo el verdor de la extensa pradera rebosante de florecientes manzanos. Avalon es mi hogar. Siempre lo supe y sentí. Por eso decidí venir tras mi retiro. Fue aquí donde descubrí que a través del silencio, la meditación y el recogimiento podía acceder a las mayores y más espléndidas fuentes de conocimiento. Todo aquello que ansié y que creí que se encontraba fuera, había estado acompañándome desde siempre dentro de mí mismo. Desde aquel remoto día en que mis pies pisaron por primera vez aquellos verdes pastos de esa lejana colina nublada, supe que me encontraba en casa. Sentí una confortable sensación de haber llegado a ese único lugar que te acuna como una madre y te inspira la paz del padre. El susurro del espino me dio la bienvenida y desde entonces supe que este sería el lugar donde descansaría para la eternidad. Sé que nada es casual, ni siquiera ese viaje, ni siquiera este lugar, ni siquiera aquella leyenda, ni siquiera esta confesión. Aquellos que tengan despiertos los ojos del corazón, que miren, pues serán capaces de entender el sagrado significado que esconde aquella historia que vincula a la reina de la tierra con el rey de los cielos. Avalon, tal como ha llegado a nosotros, hay una especie de leyenda, hay una especie de historia, de cuentos creados a través del mundo y de los personajes de Avalon. Esto porque es así. Es como si en un plan se hubiera hecho la literatura, el argumento, y ese argumento se ha desarrollado después experiencialmente por estos personajes con el objetivo de trasladar a la humanidad determinadas cosas que van más allá de las palabras. Es como utilizar un lenguaje simbólico que se expresa en arquetipos de figuras concretas y que se expresa en el arquetipo de vivencias concretas. Para comprender, por ejemplo, el protagonismo que está llamado a tener la energía femenina en el contexto de la evolución de la humanidad, el proyecto Arturo es fundamental. El contemplar como Arturo, en esa leyenda, entre comillas, queda como colapsado en su evolución. Y como para continuar su evolución es preciso y pertinente que se produzca la ecolosión de la energía femenina, es que a través de la leyenda nos está transmitiendo simbólicamente algo que es una gran realidad. La importancia que tiene la proyección y el impulso de la energía femenina, porque sin esa energía femenina, lo que es el proyecto humano queda colapsado. El origen de Avalon, ubicado tal como lo percibo en el quinto globo, es ni más ni menos que el proceso evolutivo de la madre tierra y de la propia humanidad. Por decirlo de alguna forma, es como un futuro presente. Es como algo que está en el futuro, en cuanto que es hacia donde va la humanidad en su proceso evolutivo, pero a su vez está en el presente porque ese futuro está interrelacionando con este presente. No solamente es un plan de futuro, es una semilla del pasado que se guardó. Es decir, por un lado es lo que tendremos que vivir en un futuro, que es llegar a la conciencia crística a través de la rejilla crística, donde Avalon está muy, muy encuadrado en el cuarto chakra de la tierra, el chakra del corazón. Pero es como si Avalon fuera a la vez semilla y árbol. Semilla que sería condensado todo lo que el pasado ya fue y a la vez es árbol. Es decir, cuando la humanidad logre desplegar la semilla, crecerá ese árbol que un buen día ya fue, pero que se perdió. Lemuria y Atlántida es el pasado. Cuando llegamos a la era de la Atlántida, hubo seres que se dejaron llevar por la ambición, por el hambre de poder, que incluso estaba impulsada por un deseo de ayudar a la humanidad que se encontraba en la tercera dimensión a evolucionar lo más rápido que fuera posible. Las tecnologías que se utilizaron en Atlántida para producir esa evolución de la conciencia, como no estaban realmente inspiradas por el entendimiento del plan divino de la humanidad, sino que realmente estaban inspiradas por una obsesión basada en el ego, en el egoísmo, en la ambición de aquellos quienes se encargaron de crearlo, pues se podría decir que el propósito de la Atlántida falló y en su momento, a raíz de esas tecnologías, la rejilla crística de la Tierra se fracturó. Cuando se genera esta ruptura de la rejilla crística, la conciencia de aquellos que habitaron la Atlántida se sumerge de lleno a la experiencia de la dualidad, es decir, se pierde la conexión con otros planos dimensionales y se tiene que crear como una restauración de la rejilla crística, porque la rejilla crística de la Tierra es la que se encarga de sostener la conciencia de la unidad y es la que se encarga de abrir la conciencia de los seres humanos hacia la experiencia y el entendimiento de otras dimensiones. Pasaron muchos miles de años cuando ya el proceso de la reparación de las rejillas iba lo suficientemente avanzado. De Shambhala surge la proyección de la ciudad de luz de Avalon. Como el punto desde el cual se enraizaría la vibración para la apertura de la humanidad hacia el entendimiento una vez más de la conciencia crística. Tras un periodo de profunda oscuridad, Avalon decidió mantenerse al margen, resguardándose en su propia luz, a la espera de que los corazones dormidos despertasen. Y el momento llegó en nuestro convulso presente. Las puertas de Avalon se encuentran abiertas ante aquellos y aquellas que decidan retornar al origen. Aquellos y aquellas que comiencen a volver a ver la vida a través de la mirada sincera del corazón. Esta majestuosa torre conocida como la Torre de Thor o la Torre de San Miguel se encuentra en la cima más alta de Glastonbury, desde donde se puede atisbar esta preciosa ciudad. Avalon se encuentra vibracionalmente superpuesta sobre Glastonbury y de hecho la línea que las separa es muy fina. Pero es aquí en la Torre de Thor donde muchos sitúan el portal físico que nos conecta directamente con las tierras de Avalon. El Torre es una colina que se encuentra aquí en Glastonbury. Es un punto energético muy potente también. Alrededor de esta colina tiene un laberinto. Dos druidas, druidesas, venían de noche y hacían el camino iniciático. Siempre pedimos permiso para subir a Torre. Es importante porque el Torre tiene su personalidad y depende del día, pues, quiere que subas o quiere que no subas. Esto nos ha ocurrido a veces. Se dice que el Torre es uno de los portales. Y allí es la conexión con el elemento aire. De hecho, siempre hace mucho viento. Y realmente es una puerta. Es la Torre de la Caja Miguel y es el empoderamiento para poder entrar. Es un lugar donde tú vas a dejar tus limitaciones, a trascenderlas. La caminata, conforme uno va avanzando y comienza a subir por la colina, misteriosamente se va haciendo más y más cansada. Es como que el cuerpo se va sintiendo bien pesado. Y entonces ahí es como que te impulsan a que des ese paso, porque en muchas ocasiones los seres humanos es como que ya somos conscientes de lo que nos limita, pero no somos capaces de dar ese paso para cruzar ese umbral. Y en ocasiones en ese lugar nos quedamos. Y por miedo tal vez a lo desconocido que puede representar el vivir una experiencia de transformación, de elegir cambiar lo que tú eres para convertirte en algo más auténtico. Claro que Avalon tiene abiertas sus puertas a todo el mundo. Lo que ocurre es que para que tú puedas acceder al mundo de Avalon, necesitas sintonizar con una determinada frecuencia vibracional. Esa frecuencia vibracional, en el caso de los seres humanos, normalmente los que lo adquieren, es algo transitorio. Por ejemplo, se adquieren momentos de meditación. Ese silencio, esa introspección, eleva tu frecuencia vibracional y te posibilita que se produzca la sintonía con el plano de Avalon. Y ha habido muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad y hay muchas personas en el momento presente que han tenido la ocasión o hemos tenido la oportunidad de conectar con ese plano de Avalon y hemos compartido lo que hemos percibido de allí y lo que vemos de allí. Hay muchas personas que lo hacen a través de viajes astrales o a través de sueños. Y cuando vuelves por la mañana, tú sabes que has estado. No importa que los demás se lo crean, no importa si lo cuentan, no importa si no lo cuentas, porque además está la parte de que cuando visitas el sitio no es la primera persona que cuando llega te mira a los ojos y empieza a llorar y empieza a decirte es que he estado aquí, es que estoy en casa, es que he vuelto, ¿no? Las personas que llegan aquí no llegan por casualidad. Avalon es muy importante porque representa como el punto desde el cual se está comenzando a tejer el entramado de la conciencia de lo que va a ser esa nueva humanidad. Si bien en años anteriores como que su vibración todavía no estaba al todo abierta, no era como que tan sencillo conectarse con esta ciudad luz, ya a partir de este año Avalon va a comenzar a abrirse muchísimo más porque ya Avalon ha iniciado como que su proceso de apertura. Avalon tiene abiertas sus puertas, no es un mundo cerrado, no es un mundo que esté ahí para unos cuantos elegidos y lo único que se requiere es que tú vibracionalmente vibres en la frecuencia que vibra el mundo de Avalon Ahora, en este despertar, pienso que es muy importante porque te hace recordar los cimientos de la humanidad y se encuentran palabras que se han perdido en el tiempo como el honor, la palabra dada, como el amor hacia los demás, como el compartir, el vivir en comunidad. Tantas cosas que hemos perdido en el camino por el acumular y por el tener mucho y por el avanzar más y por el ego y por pelearnos y por yo quiero más que el otro y porque si este tiene yo también. Nos hemos perdido en el camino un poco, ¿no? Para volver a conectar con esa conciencia crística que nos llevará a que nuestro planeta sea un planeta sagrado y no expiatorio tenemos que volver a la frecuencia de Avalon, por eso es tan importante. La gente está viendo el corazón, la gente está descubriendo que es mucho más fácil de lo que pensábamos. Nosotros de innato sentimos, no pensamos de innato, nos enseñan a pensar, pero nacemos sintiendo. Entonces es tan fácil volver, que lo hemos complicado tanto, que es tan fácil la gente no sabe cómo hacerlo. Y eso es porque es tan importante Avalon, porque Avalon nos hace recordar, te va a hacer volver a tu origen. Toda leyenda esconde siempre un secreto, un secreto que no entiende de tiempo o de espacio, que solo se desvela ante aquellos y aquellas capaces de volver a ser niños y niñas de corazón. Avalon se abrirá ante quien posea el coraje de perseguir aquello que anhela su corazón, guiándose por la fuerza más poderosa de todas, el amor. Avalon puede mostrarte el camino que te llevará a enfrentarte a tus mayores miedos, pero a su vez te guiará a materializar tus más grandes sueños. Avalon puede sanar el recuerdo de aquellas y aquellos que un día temieron compartir lo que su corazón aguardaba, con el fin de poder así brillar con luz propia. Avalon es el lugar que resguarda nuestro pasado, protege nuestro presente e inspira nuestro futuro. Este es el principio de un asombroso viaje a través de los secretos de aquella historia escondida en la leyenda que nunca te contaron. Una historia maravillosa que tan solo acaba de comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!